Desoladas, permanecen cuatro comunidades de Zipí y Novitá en Chocó, luego de que al menos 1.500 personas se vieran obligadas a abandonar sus viviendas rumbo a Istmina, huyendo de la confrontación entre el ELN y las autodefensas. Hace dos semanas, estos dos grupos alzados en armas ya se habían enfrentado dejando como resultado una civil herida. El ejército desembarca sus tropas en la zona para retomar el control del orden público. La personería ya inició a hacer el censo para la toma de declaración del masivo y también la cooperación a través de OCHAS y los aliados vienen brindando el acompañamiento a estas comunidades. Por eso exigimos al gobierno nacional el cese al fuego multilateral, porque eso nos conlleva que nuestras comunidades puedan sostenerse en su lugar de origen.